La Liga Expansión MX se pone cada vez más interesante. La Marea Roja tiene una oportunidad más para revertir su mal paso en el torneo. Los regiomontanos enfrentan el compromiso como uno de los mejores visitantes y buscando permanecer en la cima. Sigue con nosotros este encuentro, jueves 16 de febrero, Mineros Contrarallados, a las 8.7 Centro 5 Pacífico, por Zona 2DN en VIX. Gracias por ver el video.